Si te gusta el humor ácido, te recomiendo el canal Makalakesh, su contenido es muy bueno. Sin duda, el enemigo más emblemático de Batman es Joker, y quizás es uno de los más populares y emblemáticos de DC Comics y del mundo de los superhéroes, pues su excéntrica personalidad y concepto tan oscuro lo vuelven en el favorito de muchos. No obstante, del contrario que con otros villanos, el origen de este no es del todo especificado, variando un poco de autor a autor, creando un aura de misterio increíble sobre este personaje. En este segmento seremos presentes del oscuro y aterrador origen del príncipe payaso del crimen. Sin más por el momento, disfruta de este video. A decir verdad, el pasado de este antagonista es completamente difuso, pues él mismo se ha encargado de propagar un sinfín de versiones, de las cuales no se puede diferenciar, pues se cree que ni siquiera el mismísimo Joker recuerda su origen, desvariando y contando múltiples razones que lo orillaron a ser quien es. Innumerables relatos se han podido ver en el cómic, unos más grotescos que otros, revelando la triste y dura vida que este maniático ha sufrido. El primer vistazo a su pasado se dio en el Detective Comics número 168, datado del año 1951. En él se menciona que el Joker era un comediante mediocre, el cual estaba a punto de volverse padre junto a su esposa. Poco después recibió la oferta de volverse el criminal apodado Red Hood o Capucha Roja, a cambio de una gran suma de dinero, y debido a su tremenda necesidad, este aceptó. Una terrible noche, mientras este intentaba entrar a una vieja fábrica, cayó accidentalmente en un contenedor de material químico altamente dañino, surgiendo de tal ácido con la piel completamente emblanquecida, cabello verde, una sonrisa siniestra y la locura que lo caracteriza. A partir de aquí, se volvió en el personaje tan pintoresco que conocemos, el cual le guardó desde ese entonces un profundo rencor a Batman, pues sufrió tal accidente mientras huía de él. Sin embargo, este no es el único origen que se ha relatado en los cómics, pues en 1988, de la mano del guionista y escritor Alan Moore, pudimos observar otra versión de los hechos en el cómic titulado Batman, The Killing Joke, o Batman, la broma asesina. En este arco argumental, el Joker era ni más ni menos que el trabajador de una planta química, que renunció para poder ser un comediante, el cual era el sueño de su vida. Lamentablemente, no tuvo éxito, y dado que su esposa estaba embarazada, aceptó la oferta de dos maleantes para ayudarlos a entrar a la fábrica donde trabajaba anteriormente. Poco después de que se introdujeron al establecimiento, el pobre hombre recibió una cruel y aterradora llamada de parte de la policía. Su esposa e hijo habían muerto en un accidente. Completamente destrozado, el sujeto quiso abandonar la misión, pero los delincuentes lo obligaron a continuar con el atraco, y poco después fueron descubiertos, desencadenando un tiroteo entre estos y la seguridad de la fábrica, finalizando con la muerte de los hombres. En la huida, el pobre hombre tropezó y cayó en un tanque de desechos químicos, dando el nacimiento al Joker, el cual, tras esa serie de acontecimientos ocurridos, en tal noche perdió la cordura. En Batman Gotham Knights, del 50 al 55, se revela que los dos criminales asesinaron a la mujer e hijo del Joker, todo para obligarlo a cometer el delito, y se menciona que el célebre villano responde al nombre de Jack. Más tarde, en el cómic titulado Batman Black and White, del año 2002, se menciona que el Joker siempre fue un criminal sádico y sanguinario, el cual empezó desde abajo, hasta volverse en el líder del crimen en Ciudad Gótica, pero el desenlace fue el mismo, el payaso cayendo a un contenedor de desechos tóxicos. En el año 2007, se reveló en el título Batman Confidential, que el Joker era un hombre llamado Jack, el cual intentó suicidarse tras perder su empleo, siendo salvado por una charla con Harleen Quinzel. Inmerso en su locura, el Joker se obsesionó con Batman y lo atrajo por medio de engaños. Más tarde, Batman le arrojó un Batarang, causando en el rostro de Jack una herida muy profunda, y en consecuencia, él corrió hacia una central química, cayendo en un contenedor de sustancias dañinas, y el resto es tal y como lo conocemos. Mucho tiempo después, en el año 2014, el origen de este emblemático villano cambiaría una vez más, en el cómic titulado Batman Endgame. Justo aquí, se revela que el Joker, más que un hombre común, es un ente, un ser que ha estado aquí desde hace muchos años, revelando la leyenda del ser maligno que fue, una especie de bufón terrorífico que en épocas cercanas a la Revolución Francesa fue quemado vivo. En este arco argumental, se menciona que tras su muerte en la hoguera, el Joker regresó para vengarse, siendo parte de un pequeño grupo de criaturas inmortales, pues su origen es incluso más antiguo que la mismísima ciudad gótica. Un hecho porno más escalofriante, ya que gracias a él, este personaje no dista prácticamente nada de ser un demonio. Finalmente, en las películas se han mostrado varios orígenes más, como por ejemplo en la película de Tim Burton, donde se relató la historia de Jack Nipier, el asesino de los padres de Bruce Wayne, el cual cayó en un tanque lleno de material tóxico para más tarde emerger como el Joker. Pero sin lugar a dudas, el origen más extraño y misterioso será el acuñado en la serie de películas de Christopher Nolan, pues en ellas el antagonista nunca especificó realmente su historia, dando a conocer diferentes anécdotas y versiones de su oscura niñez, entre las cuales mencionó violencia familiar, abuso infantil, entre otros. Y falta por descubrir la explicación del inicio del Joker de Jared Leto. Por último, no queda más que mencionar. El origen de este villano es muy incierto, pero indudablemente el concepto de tal personaje lo justifica, haciendo del Joker uno de los personajes más misteriosos e icónicos del cómic, pues el evento que le dio inicio es aún un enigma. Terminamos con una frase que dijo el mismísimo antagonista en el arco argumental de The Killing Joke. A veces me acuerdo de una manera y a veces de otra. Si voy a tener un pasado, prefiero que este sea de opción múltiple. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.